El cerdo se cotiza actualmente en Puerto Rico a $4.36 de dólar, en Nueva York a $4.36 de dólar, en El Salvador a $3.05 de dólar, en Panamá a $2.99 de dólar, en Guatemala a $2.68 de dólar y en la República Dominicana a $1.72 de dólar. Asimismo, la libra de arroz Super Selecto se cotiza actualmente en Puerto Rico a $0.93 de dólar, en Nueva York a $0.93 de dólar, en Guatemala a $0.74 de dólar, en Panamá a $0.63 de dólar, en El Salvador a $0.55 de dólar y en la República Dominicana a $0.54 de dólar. Con esto se demuestra la adecuada política económica del gobierno del presidente Luis Abinader, garantizando los mejores precios de los...